La primera vuelta Así que, salimos a la primera vuelta a ver si Se levanta en una Vamos a correr con el El chino El loco El tanto en el cielo y el lina Vamos a repetir la cría con Finko Vamos a correr durante tanto tiempo Lina ya con cigales El tercer El tercer Que anda por los pavos divisorios Allá con el amigo Marcelo Velasque Bueno gente, agradecido a todos los que preguntan Ahí se viene una nueva cría Vamos a correr Lina entre el cielo Vamos a repetir la cría con Firpo Vamos Vamos Perra Olleja Después de tanto tiempo Vamos a repetir la cría con Firpo de vuelta La Madre de Candy Ray Aproedeit Aproedeit El tercer El tercer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!